¿Qué tal? Voy a aprovechar esta pregunta que acaba de hacer Rosalba Hernández en cuanto a si existe un curso de Temazcal o si se sabe de alguno en Tijuana. Entonces, en este sentido, te comento Rosalba y al grupo, como mencioné, quiero aprovechar esta pregunta para volver a publicar aquí que he estado ausente y ahorita te platico por qué. Sí hay un curso que estamos preparando como asesores de salud preventiva y ahorita te voy a explicar por qué asesores de salud preventiva. Y bueno, esto viene en el sentido de las unidades de salud preventiva, que también comenzamos a hablar de ellas y a trabajar en ese sentido. Y también al mismo tiempo le hemos dado seguimiento a la gira del presidente por diferentes estados del país. Ahorita lleva 63, 64 hospitales visitados de los ochenta y tantos que tienen el IMSS, que conforman el IMSS, IMSS Bienestar. Y bueno, pues en este seguimiento de la gira nos hemos podido dar cuenta de las necesidades que hay, de la realidad que hay en el país. Yo me encuentro en una comunidad indígena viviendo, tengo dos años y medio ya casi, viviendo en una comunidad maya en Yucatán. Y eso también me ha permitido darme cuenta de sus realidades, de sus necesidades. Y bueno, pues al concluir esta gira de los 86 hospitales, de los ochenta y tantos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la cual se está recogiendo todos los elementos necesarios para poder hacer una radiografía de la situación actual del IMSS Bienestar, de todos estos hospitales. Y bueno, pues en este sentido también hemos estado preparando una propuesta para precisamente un nuevo enfoque, una nueva línea, una nueva administración de estos hospitales. En este sentido, quiero compartirte algo que, como ya había yo publicado en el grupo, respecto a la situación que se está viviendo en el mundo, principalmente en Estados Unidos, respecto a la alarma que hay en cuanto al sistema de salud. Hay médicos, estudiantes suicidándose. Hay un extremo porcentaje de insatisfacción en la práctica médica en Estados Unidos y en el mundo, pero principalmente en Estados Unidos, que es nuestro país vecino. Entonces, ¿por qué se está dando esto? ¿Por qué se está dando esta insatisfacción? Y es alarmante. Te voy a compartir pantalla. Bueno, aquí está el post de Rosalba. Ahí ya hubieron un par de respuestas. Chapingo. Definitivamente, Chapingo es una excelente escuela. La filosofía de Chapingo es algo que debería, considero, implementarse a todas las escuelas. Todos los niños deberían, desde pequeños, estudiar agricultura, tener materias de agricultura, saber lo que es la tierra, tener contacto, por qué no, también con los temas cales. Y bueno, Chapingo definitivamente es una magnífica escuela. Tienen unos magníficos programas de estudio en relación a la medicina tradicional. Y bueno, pues ya ahí Ramón Caudillo te compartió también el contacto de una persona que está preparando un taller. En relación a lo que comentaba en cuanto a la insatisfacción que se está viviendo en la práctica médica. Ahora, te recomiendo este video, te voy a dejar el link, por qué los doctores se están matando, por qué los doctores se están suicidando, por qué los doctores se están matando ellos mismos. Así es la traducción literal y es uno de los videos más vistos de TEDMED. Es una situación alarmante. Cuando me enteré de todo esto, me di a la tarea de comenzar a investigar, de comenzar a estudiar también qué es lo que está pasando. Te repito, es alarmante el problema de los doctores, American Doctors the Unhappy Richest. Los doctores, bueno, sabemos que principalmente en Estados Unidos la práctica de la medicina, pues es una práctica próspera, bastante próspera en muchos casos. Pero por qué están tan insatisfechos, otro artículo de la revista Forbes, por qué están tan unhappy, tan infelices, tan insatisfechos los doctores. ¿Están los doctores contentos con su trabajo? No, no, en un estudio de 826 doctores a lo largo del país, en un rango de especialidades, la mayoría de prácticas pequeñas, un 40% están insatisfechos. Pero esto es de 2017, vamos a ver de los últimos, mira. Esto, 2000, no, 2014. ¿Qué es esto? 2017. Doctores insatisfechos están buscando salirse de la medicina. Doctores insatisfechos están buscando salirse de la medicina. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Están exhaustos. Es una epidemia en Estados Unidos. Y no solo eso, ahorita te voy a platicar algo muy, muy interesante, muy importante, pero déjenme encontrarlo. Be unhappy with your job. Be a doctor. ¿Quieres estar desilusionado, estar insatisfecho con tu profesión? Sé un doctor. Esto apenas del 2018. Había otro artículo por ahí. Bueno, ahorita, 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 hemos, bueno, en parte por esto mismo, por una, por una saturación de información, esto que me está pasando ahorita. Yo simplemente, mira hasta los ojos, tengo de tanto monitor, de tanta big data, como le llaman en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos. Hay principalmente información en inglés, pero arrepentido de ser médico, el síndrome, médicos estresados e insatisfechos, el 35% de los médicos alemanes no recomendaría sus profesiones. Uno de cada tres médicos sufre agotamiento o depresión. El síndrome de los doctores quemados, el agotamiento extremo, el agotamiento emocional, el síndrome de burnout, el agotamiento extremo, ya es oficialmente un diagnóstico. Apenas en el 2019, en doctores, síndrome de síndrome de fatiga crónica, en doctores. Esto, médicos agotados, historia de la medicina. Uno de cada tres profesionales médicos sufre agotamiento. El 47% de los médicos españoles sufre desgaste o depresión. Pero bueno, vamos a ver, porque en parte es por la sobredemanda que les están teniendo, el sobresfuerzo que están viviendo los doctores por una demanda de eficiencia. Es decir, a los doctores se les está exigiendo eficiencia. Y esta eficiencia quiere decir no más de 10 minutos por paciente. A los doctores se les está exigiendo eficiencia, se les está exigiendo consultas de 10 minutos, de 7 minutos máximo. Y con metas a que sean 7 minutos por paciente, para poder ver 6 pacientes por hora o más, la meta. Entonces esto hace, crea una desconexión total con el paciente, con las verdaderas causas, con la esencia del paciente. Ya no se les revisa, ya no se les oculta, ya no, ya el doctor, el decano, ya no hace el trabajo. Solamente es recabar datos y diagnosticar mediante los datos, a veces en tablet, y prescribir medicamentos. Es decir, las causas, atender los efectos, los efectos y los efectos. Por eso, un porcentaje, un gran porcentaje de doctores están insatisfechos con su profesión. Y no solamente eso, deprimidos. Y hay un índice considerable de suicidios en estudiantes y en doctores. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué crees que esté pasando esto? A finales del siglo XVIII, la medicina no era considerada una ciencia. De hecho, miembros de la Academia de Ciencias de París, se negaban a aceptar a la medicina, la práctica de la medicina, como ciencia. A finales del siglo XVIII. Ahí te voy a dejar un link de un video de la historia de la medicina, concretamente ese capítulo, te lo voy a dejar para que veas esto que te estoy compartiendo. Fue a partir de, concretamente, el estudio Flexner, de Simon Flexner, que, bueno, pues a todo lo largo y ancho de Estados Unidos, se estandarizó, se estandarizó la práctica, el estudio y la práctica, se comenzó a estandarizar el estudio y la práctica de la medicina. Bueno, se dice que hubieron intereses económicos para llevar a cabo esto. Busca, busca, te dejo ahí para que busques el estudio Flexner, Simon Flexner. Bueno, hay bastante información, hay también de las teorías conspiracionistas en cuanto a este tema. No vamos a entrar en polémica, simplemente, curiosamente, a raíz de este estudio, bueno, pues la medicina se comenzó a industrializar y tenemos hoy en día los resultados. Ahí están los resultados, estudiantes, médicos, suicidándose. Les voy a dejar todos los links. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está pasando esto? Ahí va, concreto. En esta estandarización de cómo estudiar, de cómo se debía enseñar la medicina y cómo se debía practicar la medicina, se olvidaron de algo. ¿Por qué a finales del siglo XVIII la medicina no quería ser aceptada por la Academia de Ciencias de París? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el escepticismo, por ser escéptico, por ser una academia escéptica. ¿Pero escéptica a qué? ¿A la medicina? Bueno, es que en ese entonces la medicina se practicaba de diferentes maneras. Era lo que son nuestros curanderos, nuestros sanadores. La medicina estaba relacionada a la energía y en muchos casos al espíritu. Si tú haces una búsqueda en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, en la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las palabras que más vas a encontrar, que se repiten, es el espíritu, curiosamente. Las palabras espíritu son de las que más se repiten. ¿Por qué? Porque no puede estar separada la medicina del espíritu, pero no vayamos a perdernos en ese concepto. De las energías. Sabemos lo que es la medicina holística, la medicina integrativa, holística, que integra todo, el holos, el todo. Así son nuestras medicinas, nuestras medicinas tradicionales. Entonces, la manera de curar, no había tantas enfermedades. Y la manera de curar era energética. Entonces, por eso, la Academia de Ciencias de París, se rehusaba a aceptarla como una ciencia. ¿Ves? Porque si nos preguntamos ahorita cómo iba a dejar de ser una aceptada como ciencia, que lo hizo toda una ciencia, bueno, pues por esto, por esto que te comento, porque sus procederes eran diferentes. Hasta después del estudio Flexner, la, y que, pues se vio que era toda una industria, y el potencial que tenía como tal, perdón, pero es una realidad, el potencial que tiene como tal la enfermedad, no la salud, sino la enfermedad. Bueno, la medicina lamentablemente se convirtió en una industria, y, a priori, una ciencia, una ciencia reconocida, aceptada, celada también ahora, pero que lamentablemente ahora estamos viendo los resultados de separar los conceptos de la energía, la energía del cuerpo, las emociones y el espíritu. Actualmente se está recobrando a través de la medicina funcional. La medicina funcional es la evolución de la medicina, y, bueno, pues estamos haciendo, llevando a cabo, ya hice un pequeño curso en el Instituto de Medicina Funcional, de Estados Unidos, y estamos haciendo acercamientos con ellos para poder trabajar conjuntamente, porque, ¿quién crees que tiene la solución para este problema que se tiene en Estados Unidos? La medicina tradicional mexicana. ¿Por qué está pasando esto con los doctores en Estados Unidos? ¿Por qué están cayendo en cuadros de depresión donde, repito, están llegando estudiantes y médicos a suicidarse, a estar insatisfechos con la corrupción que eligieron, con porcentajes muy altos, de más del 40%, y ahí están los datos, las fuentes, que no recomendarían estudiar su carrera a sus hijos, a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque no les enseñaron cómo protegerse. Sabemos, los que hemos desarrollado la medicina tradicional mexicana, concretamente, temas cal, que cuando, para empezar, cuando un paciente va, lo sabemos, porque en el temazcal se va a eso, se va a limpiar, pero no somos nosotros los que curamos, nosotros canalizamos, somos los canales para que se dé esa catarsis y esa curación, y aún así nos protegemos, y aún así hay veces que, tú haces temazcal, lo sabemos, hay veces que en un temazcal hay energías fuertes que a veces a nosotros mismos nos cuesta trabajo, necesitamos dos, tres, cuatro días para regresar a nuestro centro. Aún así, para estos, bueno, considerando esto, sin, bueno, partiendo de esto, en este sentido, cuando un paciente va a ver a un doctor, subconscientemente va a descargarse, va a, a, a soltar todo eso que trae energéticamente, verbalmente y energéticamente, entonces, por eso los doctores se cargan de toda esa energía, y no saben cómo protegerse, todos de blanco además, sin un rojo, sin una banda, sin un, sin una protección, entonces, por eso, están ya saturados, por eso ya no quieren ver pacientes, quieren nada más, descargar datos y recetar medicamentos, 10 minutos por paciente máximo, es, 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 es lo que se les está exigiendo a los pacientes, y con la meta de que sean 7 minutos por paciente, para que puedan ver mínimo 10 pacientes, eh, eh, 6 pacientes por, eh, por hora, si son 10 minutos o más, entonces, aquí tenemos una oportunidad, una gran oportunidad, se dice que, eh, bueno, esto que ha, eh, generado polémica en, eh, en la administración actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido atacado con la supuesta falta de medicamentos, que bueno, pues, fue un, un, una situación que se dio, pero porque se entró, a, a normalizar, a regular las situaciones que habían turbias dentro de la administración de salud, pero bueno, se habla de que van a haber medicamentos para todas las comunidades indígenas, yo quiero aquí, sí, intervenir, y te quiero preguntar si vas a formar parte de esto, porque, como ya mencioné, tengo, eh, son niños, niños, está lleno de niños, niños aquí en la comunidad, eh, estoy grabando un video, déjame termino y ahorita salvo, ya lo voy a terminar, esta, eh, este, 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 el vivir en una comunidad indígena me ha permitido darme cuenta de sus necesidades y concretamente de la situación de salud. Están enfermos, pero por cuestiones como en, eh, la pasada gira que acaba de llevar a cabo el presidente en la Sierra Tarahumara, donde un, eh, director de un instituto mexicano, de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, le dijo, aquí no hay diabetes, no rarámides, no hay diabetes, hay tuberculosis, por hambre, no hay diabetes porque se procura caminar mucho, pero hay diabetes, por hambre. entonces, esta es la situación que están viviendo en las comunidades. olvido, una falta de, 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 de higienismo, eh, ve por ahí lo que es el higienismo, así empezó la medicina moderna, de hecho, y, lamentablemente, por un exceso de alimento chatarra, una, una deficiencia nutricional tremenda. entonces, lo que nuestras, concretamente, lo que nuestras comunidades indígenas necesitan no son principalmente medicamentos, esa tensión, esa tensión, lo que nuestras comunidades indígenas necesitan es alimentación, es conocimientos. Voy a detener este video, eh, voy a hacer pausa y, eh, continuo. Comida, es lo que necesitan. Atención, apoyo, asesoría, de cómo comer bien, de cómo regresar otra vez al campo. Sabemos que se ha abandonado el campo, principalmente se abandonó por las administraciones, pero también por los mismos campesinos. ¿Por qué? Porque los hijos han emigrado, se les dejan solo a los padres, a los abuelos, es pesado el campo. Dos, los fertilizantes químicos ya han intoxicado la tierra y ahora se necesitan más fertilizantes para que dé la tierra. Están intoxicando a las tierras mexicanas. Tres, están cansados, están cansados, pero ¿por qué? llevan vidas, son campesinos, pero estar tomando refresco diario, yo veo pasar a niños con refrescos de cola de dos litros y una bolsa de galletas grande y les digo ¿a dónde van con ese refresco? Están pequeños, niños de siete o ocho años a desayunar van a desayunar pero ¿quién? ¿tú? ¿no? La familia porque eso es lo que hay para desayunar. Huevos, ¿no? Si no alcanzó hoy, hoy no hay huevos, hoy no hay huevitos, no se diga lo demás. Se casan unas tortillas hechas. Entonces, esa es la realidad, no necesitan más medicamentos, prioritariamente no necesitan medicamentos, que necesitan atención. Entonces, el estar consumiendo alimentos chatarra hace que porque hay calor, a mí se me llega, yo aquí ya de hecho siento la necesidad de tomar refresco de cola por estar comiendo solamente carbohidratos, frijol, tortilla. En esta comunidad que estoy viviendo no hay líneas telefónicas, no hay hacen falta muchas cosas. Entonces, eso me ha permitido entender y me siento muy dichoso, muy afortunado por tener esta oportunidad y en este sentido es que vamos a ofrecerles algo para resolver el problema que tienen Estados Unidos y es convertir esos hospitales del IMSS en hospitales de medicina funcional de primer nivel, de primer nivel, de primera calidad, de medicina funcional. ¿Pero sabes para quién principalmente? Para afuera. Es decir, dar el servicio a nivel de primera calidad, a nivel mundial, esos hospitales convertidos en hospitales funcionales, de medicina funcional, para recibir pacientes de todo el mundo y atenderlos y que haya una derrama para las comunidades, una verdadera derrama donde vamos a ofrecer curar el cáncer, donde vamos a ofrecer curar enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas y que haya una derrama económica para el desarrollo sustentable de las comunidades, para que coman bien, para que estudien, para que haya, para que se les financie a las escuelas, para que puedan desarrollar todos los potenciales que tenemos como país. Entonces, la pregunta es, si cuento contigo, vamos a ya trascender lo que nos sirvió como enseñanza en este grupo y vamos a tomar las cosas en serio. No busco protagonismos, no busco protagonismos. Esta asociación, como desde el principio lo mencioné, está abierta, abierta para quien quiera formar parte de la directiva, de hecho, bienvenidos, principalmente, si tú eres doctor, si tú eres doctora, bienvenidos, para que sean parte del comité directivo. La asociación civil, la asociación nacional de terapeutas de temas cal, ya tiene el permiso de la Secretaría de Economía para ser constituida, no está constituida ante notario, no está protocolizada. el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Tradicionales y Alternativas sí está constituido desde 2002, te repito, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Tradicionales y Alternativas desde 2002 está constituido y esto como en la misma primera asamblea, esta es la constitución, en la primera asamblea lo constituimos nueve familiares y una amistad y desde la primera asamblea nosotros acordamos resolver, para lo anterior es que resolvemos dejar en manos de especialistas de las diversas materias que conciernen al objeto social, la administración y la ejecución de éste. Hasta el día de hoy yo lo principalmente yo lo he desarrollado y bueno pues repito no busco protagonismo esto está abierto para que nos sumemos cuando hablo de dinero quiero puntualizar también que no busco acumular dinero no me interesa acumular dinero cuando hablo de dinero es con la intención de resolver una salud financiera para nuestra permanencia en el tiempo y para nuestro crecimiento con una sana administración vamos lo voy a enseñar estoy como ya te mencioné en pláticas esto es el instituto de medicina funcional con el instituto también aquí está mira cuánto cuesta un curso que quiero hacer 7997 dólares dólares entonces tenemos tenemos la medicina para esto que está pasando en Estados Unidos en la medicina en la práctica médica de Estados Unidos con los doctores que te voy a dejar todos los vínculos aquí para que los veas de todo lo que podemos hacer pero quiero saber si cuento contigo si contamos porque tú cuentas conmigo me ofrecí que tal vez no fui tolerante bueno pues ya me disculpe todos cometemos errores pero también revisa nuestro actuar si soy muy sobrio muy serio bueno pues lo valioso de un equipo es la diversidad que venga quien avive la alegría yo me siento muy agradecido y pleno y satisfecho con el trabajo que estoy haciendo y con la realidad que estoy viviendo mi corte es sobrio pero bienvenida a la alegría bienvenida a la alegría entonces voy a dejar este post aquí voy a seguir trabajando en una entrada en una publicación pasada hice la pregunta de quien estaba interesado en el curso de asesores de salud preventiva Ramón Caudillo que contestó ahí en el en la pregunta que hizo ya se inscribió que quiero documentar que Tijuana ahorita es el boom en turismo de salud es es el potencial que tenemos y bueno pues esto lo vengo desarrollando desde hace mucho tiempo entonces ya hay mucho trabajo hecho hay mucho camino andado repito no busco protagonismo entonces pues es hora de cerrar filas de unirnos para trabajar conjuntamente comenta en ese video que compartí si te interesa ser parte para que pues retomemos nuestro trabajo y nos organicemos en grupos de acción porque se va a proponer esto que ya te mencioné para que los hospitales de México mexicano del seguro social sean hospitales de medicina funcional para el mundo y claro que los hospitales van a atender a su gente principalmente a su gente pero en hospitales de primer nivel para recibir turismo de salud con nuestra medicina tradicional mexicana cuento contigo cuentas conmigo comenta entonces ahí donde te mencioné o comenta en este video y seguimos seguimos adelante recibe saludos sinceros conmigo conmigo